Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos y por divulgar este festival, el Festival de las Artes de Castilla y León y también la programación que hoy aquí presentamos. Querido Julio, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, gracias por esa generosidad de acompañarnos hoy en la presentación de esta decimoquinta edición y que para nosotros tu presencia hoy aquí también es una muestra de ese apoyo constante, de esa complicidad y de esa colaboración que la ciudad de Salamanca siempre ha brindado y que sigue brindando a este festival. Y gracias también, querido Carlos, director artístico del Fácil, por esa valiosa aportación, por tu constante esfuerzo y dedicación a la hora de pilotar y de marcar el rumbo de este proyecto artístico y con ello enriquecer y consolidar esa identidad y esa personalidad única a la que se refería Julio de un festival de vanguardia, como es el Fácil. Quiero agradecer también la presencia de los distintos representantes y actores locales que formáis parte del tejido social, cultural y económico de Salamanca, instituciones como la Universidad de Salamanca, junto a otras entidades y asociaciones culturales, asociaciones de comerciantes, de hostelería, de vecinos y otros colectivos sociales que colaboran y que participan de una manera muy activa con este festival, haciéndolo suyo también y conformándolo como una parte de la cultura viva que ofrece esta ciudad histórica y monumental y que además contribuye activamente al desarrollo económico de la misma. Hace dos meses, el pasado 26 de febrero, en este mismo lugar, la consejera de Cultura y Turismo presentó la imagen del Fácil 2019, junto al alcalde de la ciudad y al director artístico del festival. Y también un avance de la nómina de artistas que van a participar en esta edición, entre ellos el músico nigeriano Femikuti, la banda madrileña Morgan y el grupo Diablo. Y conscientes de la expectación y del creciente interés que cada año despierta la programación de este Fácil, y también con el objetivo de contribuir a una mejor promoción y difusión, no solo a nivel local y regional, sino también a nivel nacional, damos hoy a conocer la programación completa de este festival con más de un mes de antelación respecto a las fechas fijadas para su celebración. El festival, como conocéis, se va a celebrar del 29 de mayo al 2 de junio. Y de esta forma queremos también reforzar, como decía, esa proyección y esa difusión nacional y atraer, de esta manera, al mayor número de visitantes a esta ciudad de Salamanca, visitantes que llegarán para disfrutar del patrimonio histórico y artístico y conjugarlo con esa oferta de actividades culturales, junto al Fácil hemos escuchado otras de ellas, actividades de primer nivel que tienen en el Fácil una de sus propuestas más consolidadas y valoradas. Durante la pasada edición, 2018, y según los datos facilitados por la Policía Municipal de Salamanca, 75.000 personas disfrutaron de la programación del Fácil. Y esa difusión, que hoy arrancamos, también se va a ver acompañada con la puesta en marcha de una campaña de promoción en las líneas de tren de alta velocidad que unen Salamanca con Madrid y con otros destinos nacionales. Un viaje a través de las emociones, es el leitmotiv que inspira el programa de esta nueva edición del Fácil. Una programación que no nos dejará indiferentes, que nos invita a abrir nuestros sentidos y a ensanchar los horizontes de nuestra percepción y conocimiento de lo real a través de la música como así pretende y busca con ella a nuestro director artístico. Y de esta manera, de la mano de Carlos Ginn, dando continuidad a ese itinerario por el arte, los sentidos y el tiempo, el Fácil nos va a adentrar en esta ocasión en el mundo de las emociones para reflexionar sobre el potencial de la música y de los distintos lenguajes artísticos como vehículo de comunicación y, por lo tanto, también de expresión emocional. Las emociones nos ayudan a empatizar, a identificarnos con los demás, a afrontar nuestra relación con el mundo desde distintas perspectivas, desde diferentes miradas y también a disfrutarlo, como vamos a hacer en estos días del Fácil sin ninguna duda. Como decía, el festival arrancará el 29 de mayo y durante cinco días va a ofrecer más de 80 conciertos y espectáculos de vanguardia con la participación de artistas de primer nivel como el músico al que ya nos referíamos, a Femi Kuti, nominado en cuatro ocasiones a los premios Grammy en la categoría de Música Mundial y también históricos de la música española, como Santiago Serón, el exlíder de Radio Futura que ha protagonizado posteriormente una prolífica carrera en solitario bajo el nombre artístico de Juan Perro. Una programación que será el reflejo de las tendencias musicales más actuales, desde el funky de Funquillo al rock alternativo de Sober o de Agorafobia y de Diablo, pasando por el rap de La Excepción, el indie de Morgan o de Los Punchetes y las últimas propuestas, como viene siendo habitual, en música electrónica. Fácil posiciona también a Salamanca como referencia internacional de la cultura urbana con la celebración del segundo certamen internacional Urban Fácil que se va a celebrar en colaboración con la asociación Breakdance Salamanca y Plasencia y Universo Bivoy. Y en esta segunda edición se incorpora además como novedad la diferenciación entre dos modalidades, entre danza urbana y danza contemporánea. También hay que destacar la composición del jurado Urban Fácil que aglutina representantes de los festivales y de los encuentros en esta modalidad de danza más significativos a nivel internacional, nacional, regional y local. Así tendremos representantes del Summer Dance Forever de Holanda, del Hop Festival de Barcelona, de Soy Primario de Madrid, del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York de Burgos y también a la Asociación Juvenil Breakdance de Salamanca. Por otra parte, el Fácil en esta edición ha vuelto a reforzar su compromiso con el tejido social y cultural de la ciudad de Salamanca dentro de ese marco estable y fructífero de colaboración en el que venimos trabajando conjuntamente con diferentes colectivos y asociaciones a través del proyecto Cultura en Red, que ocupa ya un espacio propio dentro del festival y que nos ha permitido incorporar al mismo diferentes propuestas relacionadas con el arte, la música o el teatro, exposiciones, conciertos, microteatro y espectáculos que van a ser esa puerta de entrada del talento de los creadores que desarrollan su actividad en Salamanca y que conforman también el alma de este festival, algo que refleja el potencial cultural de la ciudad y también su aportación a la creación contemporánea. Gracias a todos por formar parte del Fácil. En las últimas ediciones, el Festival de las Artes de Castilla y León ha consolidado un territorio propio dentro del paisaje urbano de Salamanca. Ha marcado un espacio con personalidad en esta ciudad patrimonio de la humanidad y que ya se identifica y se visibiliza a través de esa puerta de entrada situada en la rúa para todos los visitantes que recorren esta histórica calle y que les va a llevar a los tres escenarios, al del patio chico y al de la plaza de Anaya donde va a estar instalado el escenario Ring. Y de esta forma y paradójicamente en el lugar más histórico de la ciudad como es el entorno del conjunto catedralicio, se va a poner en marcha este espacio altamente innovador, vibrante y muy abierto a las vanguardias artísticas. Así, pasado y presente convergen y discurren entrelazados en esta ciudad universal, siempre unida a la cultura y a las nuevas corrientes del pensamiento, del arte y que en esta edición se va a impregnar también de las emociones que nos evoca la música y la creación artística. Salamanca y El Fácil, venimos insistiendo en ello, se benefician mutuamente porque El Fácil es también, como decía, ese proyecto que liga el pasado y el presente con el futuro de la ciudad y que involucra además a diversos sectores de actividad relacionados con el ocio, con la hostelería o con el comercio de la ciudad. De esta manera somos conscientes de que El Fácil aporta valor y riqueza a Salamanca, a una ciudad de conocimiento, de cultura y de innovación, de la que también es un magnífico embajador y un reclamo turístico, con esos buenos datos que ya se apuntaban. Y así lo estimamos también a partir del reconocimiento que merece el festival entre los más de mil profesionales y gestores culturales que participan en el Observatorio de la Cultura y que lo posicionan en el año pasado entre los tres mejores festivales valorados en Castilla y León, junto al Sonorama en Aranda de Duero y junto al Hay Festival en Segovia. Así, El Fácil es también un proyecto de futuro que tiene un impacto positivo en la economía local y que se traduce en un incremento de la ocupación hotelera que está en torno al 95% en el fin de semana del festival y que también genera actividad para las empresas salmantinas que prestan muchos de los servicios que requiere el desarrollo de este evento y que representa precisamente ese servicio de empresas salmantinas el 25% del presupuesto total del festival. Por ello, El Fácil también expresa y visualiza el compromiso de la Junta de Castilla y León de seguir contribuyendo a la riqueza de Salamanca, haciendo de la cultura, como no puede ser de otra manera, una oportunidad para el desarrollo y un eje vertebrador en la proyección nacional y en la proyección internacional. Un compromiso que se reafirma en la programación que hoy presentamos. Un programa ecléctico, multidisciplinar, que acerca la cultura más actual a todos los ciudadanos y que va a contar con un amplio elenco de artistas nacionales e internacionales que volverán a posicionar a Salamanca y a Castilla y León como referente cultural de la música contemporánea y de las nuevas vertientes artísticas. Para finalizar, quiero invitar una vez más a los ciudadanos de Salamanca, de Castilla y León y también a todos aquellos visitantes que se acerquen desde fuera a descubrir y a disfrutar de esta nueva edición del Fácil y también a descubrir de esta manera Salamanca a través de las emociones. Muchas gracias y tiene a continuación la palabra Carlos Ginn, el director artístico del festival. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, trabajar en equipo es maravilloso y poder conseguir hacer un festival como este pues siempre tiene sus retos. Y la verdad es que, como decía Julio, hacer programaciones alternativas, no alternativas musicalmente hablando, sino alternativas a propuestas más comerciales, sin dejar de buscar esa comercialidad, porque al final es un festival para todos y el Fácil siempre hemos intentado que tuviera un lenguaje muy claro. Lo bonito de estas programaciones, de tener que trabajar con el equipo, es que siempre buscamos un claim. Aquí buscamos el claim de las emociones. Y luego intentamos, además, que los escenarios de alguna manera puedan representar lo que está ocurriendo. En este caso nos hemos centrado más en el escenario principal, porque al final la cantidad de ecuaciones a las que nos enfrentamos son realmente retos que cuando llega el día de hoy y tenemos que hacer la presentación del festival, la verdad es que es maravilloso decir, cómo hemos cruzado después de tantas ediciones, después de tanta programación, porque programar en Salamanca es muy difícil porque gracias a la cantidad de cosas y propuestas que hay en la ciudad se convierte en algo complicado, pero a la vez muy bonito. A nosotros nos gusta muchísimo por eso. Entonces, hablando de las emociones, me gustaría resaltar esa parte un poco para sumergirnos en un concepto, además, en el que a día de hoy creo que vivimos un poco conectados a los móviles, vivimos conectados demasiado a cosas que nos hacen alejarnos un poco de esa parte de la emoción. Y el fácil tiene algo que siempre va acompañado por un protagonista, en este caso la fácil crew, que va dando un poco guión al momento que entras por la puerta y te intentas convertir, intentas transmitir o recibir de alguna manera ese lenguaje o ese mensaje que queremos transmitir. La emoción. Lo que hemos intentado hacer este año es que los escenarios, especialmente la Naya, que es donde hemos conseguido casi tocar el cielo con ese lenguaje que queríamos intentar transmitir las emociones en forma de música, lo hemos representado de la siguiente manera. Hemos hecho que el primer día, luego iré a la inauguración, pero iré al primer día, vamos, el día 30, el jueves, comenzamos con esa parte melancólica, intentamos hacer musicalmente ese recuerdo a la añoranza, pero no porque nos vayamos al pasado, sino porque la música tiene ese lenguaje de poder revivir cosas gracias a las canciones. Comenzará Morgan, un grupo madrileño que tiene ese terciopelo en el sonido que nos va a hacer adentrarnos en esos mundos. Después de Morgan, que será a las 10, sí vamos a esa parte de añoranza, pero con ese punto nostálgico, que será Juan Perro a las 10, o sea, a las 8 tendremos a Morgan y a las 10 tendremos a Juan Perro. Al día siguiente, voy a ir al escenario a Naya, que es donde tenemos esa parte de comunicación de emociones, al día siguiente nos vamos un poco más a la ira, a la rabia, al inconformismo, y comenzaremos con la excepción, esa manera de reivindicar que tienen estos raperos de Pan Bendito, que aparte de ser divertidos, dicen las cosas de manera muy clara y muy contundente, a las 8 y a las 11 menos cuarto tendremos, digamos un poco más, la ira desde el punto de vista del sonido con Sober. Al día siguiente, nos vamos a mi emoción favorita, que es, pues evidentemente, la alegría y la felicidad, la sonrisa. Empezaremos con Del Aporte, el grupo italo-español de música electrónica, es una música electrónica fácil, sin dejar de ser una música de vanguardia, es muy entretenido escucharlo, es muy bonito escucharlo, pero a la vez transmite esa alegría. Y después de Del Aporte, pues nos vamos a la sonrisa más grande, las músicas del mundo, la música que nos trae Femmikuti, que es estar bailando con una sonrisa de oreja a oreja. Digamos que en este escenario es donde se representa realmente esa parte de emociones, y a la vez nos ayudará la Facil Crew a ir entendiendo cómo son las emociones. Les hemos propuesto que intenten transmitirle a la gente, que la gente aprenda a poder saber cómo es, vamos a interpretar la nostalgia, vamos a interpretar la sonrisa, con lo cual habrá una especie de, no cursillo, no de formación, pero sí de taller callejero con la gente que va a hacer la Facil Crew. Luego estaremos en el escenario del patio chico, y ahí nos despegamos un poco de ese guión. El jueves tendremos Agorofobia, un grupo gallego de chicas que tienen un sonido punk muy contundente, súper recomendable para verlo en directo, porque la verdad es que ella, la cantante tiene una capacidad, es como una especie de superstar, y merece mucho la pena verlo. Y como siempre digo, ver música punk sonando con el patio chico como escenario es un contraste maravilloso. A las nueve tendremos el funk rockero también de Ofunquillo. Al día siguiente, el día 31, tendremos a las nueve a los puncetes, un grupo indie con letras irónicas, que también es muy divertido desde mi punto de vista, y a las 21 horas, porque el slot que hay en ese día está por confirmar. Al día siguiente, tenemos a Kitay, un grupo que también creo que se apuesta, que es un grupo con un cantante de origen ruso, que nos puede recordar en ciertos momentos a sonidos, pues eso tipo Joy Division, con melodías con aires de Radiohead, incluso un poco de Red Hot, es un grupo muy recomendable, es un grupo no conocido, pero que creo que tiene mucho que dar. Y luego, al que llaman, pues eso, el portavoz de una generación, el señor Chinarro, el que hizo que la música independiente de este país empezara a cantar en español, y que las letras se convirtieran en algo tan importante como es en nuestra lengua, pues la verdad es que un artista que va a completar esa parte más del mundo más indie. Y en el escenario Rin, bueno, repetimos algo que ha tenido muchísimo éxito, que es que la gente también pueda participar. Y tenemos las actuaciones el día 30 de la banda Thundercut. A las seis y media, a las nueve y media, y a las 23.30, a las once y media. Ahí lo que podemos hacer es, aparte de escuchar esas versiones que siempre han sido divertidas, pues de repente encontrarte a un chaval tocando la guitarra con el grupo, que se puede subir, o cualquiera podemos subir y cantar una canción. Y es una manera de formar parte del festival, que a mí siempre me ha parecido súper importante no solo escuchar la música, sino formar parte de ella. También tendremos en ese escenario el día 31 a las nueve y media tendremos a Diablo, que es una de las apuestas de este año del festival. Como sabéis, las apuestas del festival hemos tenido mucha suerte. La primera gran apuesta fue Rosalía. A día de hoy, bueno, después de tocar en el liceo delante de 900 personas, pues ahora hemos visto en sus redes sociales que está en Coachella, en el festival, como cabeza de cartel. Está haciendo una gira increíble y yo me siento especialmente orgulloso porque al final todo el equipo apretó porque estuviera aquí, porque pudiéramos verla unas 900 personas a guitarra y voz, que creo que es un privilegio y es algo que creo que es un gran gol del fácil. Nati Peluso el año pasado la pudimos ver en el escenario Anaya y ahora es una artista consagrada que empieza a abrirse hueco. Este año creemos que Diabolo con una música distinta, no una música urbana como suele ser, la música que rompe y que está abriendo fronteras. Creemos que dentro de ese estilo musical puede ser un grupo al que puede llamar la atención, es como nuestra apuesta personal. También tenemos actuaciones de música electrónica, aparte de sorpresas que no voy a decir hoy, pero bueno, como es teóricamente el cierre de un ciclo, habrá sorpresas en el escenario ring. Y también tenemos la actuación de Alex Anderson, un productor de música electrónica, que aparte de ser DJ, y ha conseguido convertir su manera de pinchar en canciones en forma de disco y tendremos la oportunidad también de verle. Tendremos también Peque Fácil, para no extenderme en la nota de prensa tenéis todas las actuaciones que habrá en el Peque Fácil y por supuesto en la Casa de las Conchas. Y luego pues para la inauguración hemos pensado que era interesante las acciones de calle, que además todos los años hemos conseguido empezar de buena forma para romper el hielo y este año no podía ser menos. Entonces tenemos Cade Calle, que es un teatro de animación, que evidentemente hablar de los teatros de animación, si no los ves con palabras es bastante complicado, con lo cual citaremos a todo el mundo a las nueve y media, tenemos que determinar el recorrido, pero empezaremos el día 29 a las nueve y media y terminaremos en el escenario RIN, porque nos parece, aparte del recorrido que hagamos, el escenario RIN es un símbolo. Es un símbolo de, es un escenario pequeño donde ocurren cosas espontáneas y distintas y que además creo que han sido de las más divertidas que hemos hecho en el Fácil. Está en la puerta del festival y ahí tendremos la actuación también de CJ and Friends, que es como un mundo de soul y de rap y entonces ahí confluirán los dos espectáculos y terminaremos esa inauguración para el día siguiente empezar con todas las actividades. Para el cierre estamos también por confirmar al 100% y creo que no se me queda nada en el tintero. Bueno, todas las asociaciones, por supuesto, como siempre la cantidad de acciones que tenemos con todas las asociaciones, pero todo el listado lo tenéis en la nota de prensa con los horarios y todo a falta de los slots que faltan por confirmar. Muchísimas gracias por dejarme ser el presidente, el director de este... Es que nos estamos ascendiendo hoy, así directamente. El director del Fácil es un placer. Este es el último año teóricamente que estoy aquí. Y la verdad es que ha sido una aventura maravillosa. Espero que salga también el festival este año que me vuelvan a fichar y sigamos trabajando en generar esa identidad. Y como siempre digo, hablar de música es como bailar de arquitectura. Entonces voy a hacer una cosa que es... Voy a activar ahora mismo, porque a lo mejor he dicho muchos nombres que hay que ser a lo mejor un loco de la música para saber todo lo que va a sonar. Voy a hacer pública una lista de reproducción que se llama Fácil 2019, para que todo el mundo pueda escuchar, para que lo subáis los medios de comunicación y la gente no solo lea los nombres de los grupos, sino que también escuche qué es lo que vamos a escuchar en este Fácil 2019. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de un mes. Fácil 2019